Ritmo Caliente, el toque de queda Esta tarraqueta buena, cortes a tu boquita Me da la entera, me da la entera Me da la entera, me da la entera Me da la entera A ti te ves a sonar, para que yo te comiera Por el sabor que te echaron Me da la entera Me da la entera, me da la entera Me da la entera, me da la entera Cada vez que tú me hablas, te pones la entera Se me hace la boca agua, me da la entera Me da la entera, me da la entera Me da la entera, me da la entera Uy, otro mente Ritmo Caliente Pero a nivel de perenne Sí, Ricardo Miguel ¿Y el? Deluti Soy yo Esta tan amasadita, tan chula y salanera Tantadime una miradita, me da la entera Me da la entera, me da la entera Me da la entera, me da la entera Y yo me muerdo los labios Venga pa' ahí, Ricardo Miguel ¿Quién? Deluti Ese soy yo Música ¡Suscríbete! Esta tan estrellosita, tan chula y tan salonera, que al darme una miradita, me he dado entera, me he dado entera, me he dado entera, me he dado entera, me he dado entera. Se me inúmero en tu salud, y me tiro todas las ciencias, por darle mantenimiento a ese cuerpo que tú tienes, me he dado entera, me he dado entera, me he dado entera. Te dije que soy Ricardo Miguel, y en Teví, te lo dije, supiste. ¡Ah, yo pensé que tú sabías! ¡Aquí todo, mami! ¡Aquí! ¡Aquí todo, mami! 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 ¡Aquí todo, mami!